Yo soy mujer artista, ahora es como me estoy reconociendo, identificando. Soy también una mujer apasionada por el arte y la cultura de mi ciudad. Y también de formación soy comunicóloga. Tengo profesionalmente una carrera en comunicación y en comunicación estratégica. Y pues he sido una eterna aficionada y gustosa de las artes escénicas. En particular pues me he vinculado mucho con el teatro de lo primio, teatro playback, danza performance. Y una búsqueda incansable con el tema del canto, que ahorita les voy a platicar. Y eso soy. Así que yo me reconocer como artista siento que es algo muy reciente el poderme reconocer como artista. Siempre lo percibí como una especie de hobby, un gusto que era verdaderamente algo que quería hacer y simplemente lo hacía. Y esto se sembró pues desde la primaria, básicamente pues en la rondalla de la primaria. Fue ahí como pues me acerqué directamente a una práctica artística. Y fue también pues el piecito, ¿no? Creo que tenía ahí, después hice una reflexión muy profunda acerca como de esta conexión de por qué la música. Y creo, bueno, la música y el canto. Y también tuvo una semillita muy importante el haber escuchado a mi mamá cantar desde muy niña. Siempre fue un paisaje como sonoro, muy bonito el de escuchar a mi mamá cantarnos, a mi hermana y a mí y a todos mis hermanos en general. Ella cantando creo que fue una gran inspiración. Después en la rondalla, pues te digo, es como que mi práctica más directa. Pero también, y de hecho se lo he comentado a una de mis amigas de la primaria, que ella también cantaba rancheras, ¿no? Cantaba rancheras y yo me acuerdo de haber visto una presentación de ella cantando Amor Eterno. Y para mí fue como de yo quiero cantar como ella, ¿no? Esa fue la semilla. La rondalla que además también pasó a la secundaria, el que yo me metiera a este tipo de agrupaciones. Y ahora sí que ese fue el motor. De ahí como que vino una faceta como escolar. O sea, como de que había concursos de canto, que había encuentros de bandas de la secuprepa. Y pues por ahí me estuve metiendo en esos rollos. Hasta que conocí el técnico en música, porque también tengo un hermano músico que me dio como que piecito. Para decir, mira, hay un técnico en música, puedes llevarlo a más. Entonces entré al técnico en música de la UAP y también esa fue otra de las semillas. Que me incursionó en el tema del canto lírico, canto académico. Y empecé a ver todo un universo, ¿no? Ahí artístico en relación a conocer otros instrumentos. A otras personas que practicaban otro tipo de cosas y demás. Y también en general eso me llevó a conectarme a los escenarios. Más propiamente, ¿no? Como conocer amigos del mismo técnico que estaban en danza a la vuelta, que estaban en teatro. Y pues creo que eso fue como que todo lo que se sembró en un principio. Hasta que después fue germinando en otras cosas. Pues creo que se ha vivido de distintas formas en cada uno de los momentos en los que me he permitido entrar en procesos creativos. Que principalmente han tenido que ver con las artes escénicas, te comentaba. Podría decir que ha dependido mucho de, pues ahora sí que de las compañías en las que yo me he involucrado. Los grupos artísticos en los que yo me he involucrado. Como que han tenido también sus propias maneras, sus propias metodologías para acceder al proceso creativo. Y pues ciertamente he estado en distintos formatos, ¿no? Ha habido agrupaciones en las que pues hay que entrar, por ejemplo, a un entrenamiento. Un entrenamiento que puede durar hasta un año. En el que pues vamos ahí explorando, pues primero tu propio estado corporal, ¿no? Digámoslo así. Y que va derivando pues en una convivencia, en una dinámica grupal. Que también va ahí dialogando, conversando, qué está pasando con el cuerpo. Y ya después de ahí, como que bueno, vamos a pensar en un montaje. Vamos a pensar en un público al que queremos transmitir, al que queremos compartir algo. Y pues entonces vamos ahora a encontrar cuáles son nuestros temas que nos interesan. Cuáles son aquellos sentimientos, emociones, valores, ideas, propuestas hasta políticas o ideológicas que uno quiere compartir. Y lo quieres hacer con un lenguaje artístico, pues porque es un lenguaje que en principio se disfruta más, ¿no? Es un lenguaje que te permite tener un mayor juego, te permite tener una mejor interacción con los otros, ¿no? A veces cuando tú sueltas una idea, así con la palabra, a veces pues puede no ser bien recibida, ¿no? O puede ser mal interpretada o puede ser, digamos, algo brusca. A diferencia de cuando tú transmites desde un lugar artístico escénico, como que hay una especie de colchón, de filtro que te permite decir cosas de una forma más accesible o a veces más disruptiva también, ¿no? De modo que te pueda como romper un paradigma y ver una escena así como específica, ¿no? Entonces creo que el proceso ha sido muy variado. En todos estos primeros, digamos, 15 años de mi vida o 20 años ya que he llevado como involucrándome en distintas agrupaciones, pues he permitido eso, que suceda conforme a otras guías, ¿no? Guías de otras mujeres que han sido, pues, precursoras en desarrollar ciertos abordajes de lo escénico y es más, me he dejado guiar más desde ahí. Sí, sin embargo, pues ahora creo que el proceso que estoy emprendiendo como a nivel personal y también como ya, digamos, tomando un espacio de guía, pues tiene que ver justo con la conexión con nuestra voz y nuestra escucha. La escucha del por qué queremos, en principio, qué es lo que necesitamos expresar, ¿no? En segunda, pues, cuál es la necesidad de expresarlo, de exponerlo a un público. Y en tercera, pues, dejarnos cultivar, digámoslo así, nuestra herramienta con la que queramos disponer, ¿no? Si es movimiento, si es voz, si es voz-movimiento, si es lenguaje teatral, si es un guión, si es qué cosa requerimos. Y entonces, a partir de ahí, ver si vas tú sola o si vas con quién más en escena, aparte de, pues, reconocer, pues, todo el equipo que hay detrás de, que hay siempre detrás de una escena, ¿no? Pues, Mujer Voz surge de una, en principio, búsqueda personal por encontrar un lugar cómodo y agradable para utilizar mi voz como herramienta expresiva y como herramienta creativa, ¿no? Como herramienta estética también, ¿no? Como quererle darle ahí un cauce a mi voz y porque fue algo que no siempre tuve, ¿no? O sea, durante todo este camino, si yo me fui desenvolviendo hacia la danza, hacia el teatro, hacia el performance, hacia el activismo también, yo creo que en parte tuvo que ver con que yo no siempre tuve esa comodidad con mi voz. No fue como que un pasaje ahí como muy cómodo o muy virtuoso de mi parte en todos los primeros años iniciales de mi formación. Fue como algo que sí me gustaba, digo, primaria y secundaria, pues, digamos, no tenía ninguna bronca. Simplemente cantaba las canciones de la rondalla y, pues, era algo bonito, aunque no me reconocía propiamente como un agente creativo. Simplemente estaba, pues, cantando repertorio rondallero, ¿no? Que es como que los clásicos que, pues, memorízate la canción y, pues, trata de ir acorde a los compañeros y, pues, aunque seas, apréndete unas pisaditas ahí para que suene bonito. Pero no había tanta parte creativa. Y después también empezó a haber algunos temas con la voz en donde yo empecé a sentirme que no tenía un disfrute pleno de mi voz. Era como, me empecé a meter también en coros. Ahí hay un pasaje de mi vida en el que estuve como 10 años metida en coros, que fue una etapa muy bonita, porque es muy agradable el estudio que, el esmero que requiere un coro, el compañerismo, el sonido como que uniforme de las voces y todos estos juegos armónicos que hay en un coro. Es muy padre. Sin embargo, no es tu ente creativo. O sea, no estás ahí, no puedes proponer tan fácilmente. Ya actualmente hay coros o ensambles vocales que tienen mucho más juego con esto y que ya te permiten ahí explorar. Pero de otra forma, pues, no, no era tan así, ¿no? Entonces, pues, este camino ahí como medio, como que algo falta, algo no me está permitiendo sentirme bien. No me siento segura al cantar. O sea, siento que si no está mi compañera, yo me quedo solita como con mucha pena. O igual, ¿no? Ponto, nunca, o sea, aunque yo, aunque hubiera un poco de síntomas de pánico escénico, este, aunque hubiera detrás algo, como, por ejemplo, este, casi, casi hasta mareo, medio hiperventilación, lo que sea, yo siempre salía a la escena, ¿no? Entonces, era como, bueno, como sea, pero salía, salía y era como de, bueno, sí estuvo bien, pero ¿por qué me pasa todo esto, no? ¿Por qué pasa todo esto en mi voz? Así que Mujer Voz viene de toda esta búsqueda personal por encontrar un lugar mucho más confiado de mi propia expresión, de lo que mi ser quiere decir profundamente ante este mundo, ¿no? Ante todo esto que se presenta como un mundo en donde hay muchos actores, hay muchas propuestas y todas son válidas, pero el tema es tú qué quieres decir, cuál es tu voz. Así que, de ahí va Mujer Voz y pues es una propuesta que está dirigida para todas las mujeres artistas, no exclusivo para cantantes, sino para todas las propuestas artísticas, porque al final siempre detrás de cada mujer y detrás de cada presencia que se requieren en escena, por ejemplo, hay una voz, hay una voz que si no se está expresando, digamos, físicamente, es una voz interna que nos está conduciendo, es una voz interna y un canal expresivo el que se está ahí manifestando, ¿no? Entonces de eso va en el reconocer, pues, nuestro cuerpo sutil, nuestro cuerpo expresivo, a nuestras necesidades de conectar también con temas mucho más como también de las ideas, ¿no? O sea, tanto del cuerpo como de las ideas, nuestros pensamientos más filosóficos, si se quiere ver así, o nuestra forma poética de ver el mundo, de acudir a nuestros sentidos y de transmitir, pues, las emociones y los sentimientos que nos gustan también tener a la mano, ¿no? O sea, es como tener mucho más claro si quiero helado de chocolate o helado de fresa, ¿no? Algo así, es como, ¿de qué prefieres entrar aquí en creatividad o entrar aquí en una cosa en donde no haces nada, no te reconoces? Pues, creo que es como más claro hacia dónde ir y creo que eso es lo que también te da mujer voz, una claridad acerca de ti como mujer, como artista, como presencia en la escena. Pues, sí, muy presente, ¿no? Muy, muy presente, creo yo, pues, aparte de que es el tiempo que nos toca vivir, o sea, hablamos por nuestro tiempo, ¿no? Creo que quizá los que todavía son mayores podrían reconocer todavía más quiebres, o sea, más cambios de paradigma, pero el que yo creo que fue el más relevante del momento actual, pues, sí tuvo que ver mucho con la pandemia, porque siento que ahí sí todas las, digamos, contradicciones, polarizaciones, discusiones que hubo acerca de qué es arte, qué no es arte, qué expresamos, qué no expresamos, etcétera. Pues, ya se venían presentando porque siempre es un continuo, es un continuo renacer y, por un lado, ¿no? O sea, nacen nuevas personas y otros están en un momento de consolidación, de creación y así el ciclo, ¿no? Entonces, siempre está estos como estiria flojes, pero creo que la pandemia sí fue un momento clave y lo digo porque de ahí viene Mujer Voz, de tener una puerta abierta a través del internet, pues, a conocer mujeres que están en otras latitudes, que están teniendo toda una carrera de, digamos, de exploración acerca de los nuevos abordajes de la voz, que igual no son algo novedoso, sin embargo, en este momento es cuando se están teniendo mucha mayor difusión y alcance. Siempre ha habido ya quienes han hablado acerca de la importancia de la voz, de lo que puede significar y conectarnos la voz, pero es actualmente, y gracias a pandemia, estoy, bueno, yo creo que esto es así, gracias a pandemia que se difundió, se difundió muchísimo y yo creo que estamos en la era de la voz, o sea, así tal cual lo pienso yo, que es cuando empezamos a ser conscientes de la importancia que es esta herramienta, que es esta manifestación de nuestro ser, que no solo es de nuestro ser, es de nuestro cuerpo también, y que es algo totalmente orgánico y natural, pero que a la hora en que lo hacemos consciente, se vuelve, ¿no?, se vuelve un, pues un eje rector para quienes estamos conectando con esto, para poder, te digo, ser mucho más sensibles respecto a lo que queremos compartir, respecto a cómo valoramos también el recurso estético de la voz, por ejemplo, como lo que decías, la vieja escuela, pues antes había una vieja escuela que sí tenía como cánones, como patrones muy específicos de cómo es una voz bonita, cómo es una voz, cómo se logra cierto sonido, y era como muy específico, ¿no?, y si no entrabas ahí, como que, pues no, no eres valorada, o si te sales tantito de aquí, como que estás mal, ¿no?, entonces ya actualmente esos patrones, pues sí hay quienes todavía lo pueden tomar como un código, pues de esfuerzo y virtuosismo que obviamente también tiene su lugar, pero que también puede llegar a ser muy limitante, que requiere como de más colores, o sea, como que ya actualmente ya tenemos una gama de colores mucho más amplia, ¿no?, siempre los ha existido en la naturaleza, pero a nivel como de cómo los utilizamos como herramienta, yo creo que es el momento en el que más variedad tenemos de todo lo que se hace, o sea, por ejemplo, aquí estoy viendo una cámara enfrente de mí, y las cámaras, por ejemplo, ¿no?, han tenido una evolución súper tremenda, ¿no?, hoy ya, ya, antes yo me acuerdo cuando tomaba clases de comunicación, también, no sé, tener ya 14 megapíxeles ya era como de guau, ¿no?, este ya no sé en qué número van, pero ya es como de súper sorprendente la calidad que logra tener una cámara, pues así de la misma forma el conocimiento de nuestro instrumento vocal actualmente ya es muy, muy amplio, ya se lleva a lugares muy diversos, en donde también hay mucha multidisciplina, mucha transdisciplina que está convirtiendo el recurso vocal en algo prácticamente imprescindible, o sea, algo que se requiere, ¿no? Necesitamos que haya como ese elemento que le va a dar toda la emoción y toda la expresividad para poder escuchar un silencio, o poder escuchar una palabra en medio de todo, un performance de media hora y que alguien diga, estoy vivo, ¿no? Algo así, o sea, como que ya es un recurso que siento que se va a empezar a valorar cada vez más. Pues, en la ronda ya, justamente en la primaria, y esto fue porque apenas lo recordé y dije, ¡guau!, ¿no?, desde entonces pasó ahí una señal muy bonita que yo no puse atención, del todo. Me gustó mucho en su momento, pero después cobró una dimensión muy grande, el haber recibido un barquito de madera de una persona del público. Entonces, era como que realmente fue una señal, como decirme, me dijo, era un señor, que la verdad se notó que con todo su esfuerzo me fue a comprar un barquito de madera, estábamos en Huatulco, con una presentación de un coro, y tuve ahí una presentación como que de un solo, entonces canté juramento. Y bueno, el punto es que de esta canción ya casi que ni me acuerdo, pero es una canción cubana, y bueno, el tema fue que él terminó la presentación, se acercó a mí y me dijo, señorita, gracias por su voz, gracias por su canto, espero me reciba este presente. Y me dio un barquito, un barquito de madera que todavía conservó, y entonces como que ahora he atesorado esa experiencia que tuve de haber recibido como un detalle, ¿no?, de atención, de haber como hecho resonar a alguien como sus emociones, su corazón, y que lo haya hecho llevarme a comprar algo, ¿no? Ese sería uno. Y el otro fue en una presentación, pues un performance, en el que se trabajó como un poco de background de danza buto, y lo que en ese momento una de mis maestras estaba nombrando como danza del cotidiano. De hecho en ese momento creo que sí era, era más como una orientación del buto. Pero el punto es que en esta presentación tú accedes, bueno, en esta como manera de abordar nuestra presencia en escena tenía mucho que ver con entrar en conexión con las historias de tus ancestros, ¿no? Y entrar en conexión con aquello que tú, digamos, quisieras como mostrar de manera amplificada. El tema fue que en esa presentación había un momento en el que yo tenía que abrir la boca, porque en mí esa estructura, ese momento era como decir todo lo que no he podido decir, cantar todo lo que no he podido cantar. El punto es que yo empecé con la boca así y terminé con la boca así, o sea, solita se me empezó a abrir la boca y yo dije, guau, ¿no? O sea, fue un momento en el que también dije esto del arte es mucho más allá que lo que creemos que es, ¿no? Creo que esos dos momentos son los que atesoraría más por decir algo en este momento. Por mucho tiempo, creo yo que el arte estuvo muy peleado con el tema terapéutico, porque efectivamente son dos consecuencias distintas, digámoslo así, a la que te lleva, por ejemplo, el arte como, pues, objetivar tu mensaje, tu propuesta artística, tu materialidad, tu arte objeto, no sé. Esto es mucho más claro, por ejemplo, en las artes como de mayor materia, ¿no? No sé, las artes plásticas, la escultura, que es como de aquí está mi pieza. Pero en las artes que ahora actualmente se llaman vivas, ¿no? Como el reconocer, por ejemplo, las artes escénicas como algo que está vivo, que aunque haya una reproducción de algo, de una estructura, de un guión, pues de alguna forma cada función es única, es en tiempo presente. Entonces, decía yo que hay una como, hubo como una pelea muy fuerte en relación a que no, esto no es terapéutico, ¿no? Aunque resulta que en realidad sí había efectos, o creo yo que muchos de los artistas sí tenemos una especie de conexión con el arte a partir de reconocer que es a través de mí que hacer artístico, que yo habilito cosas acerca de mi cuerpo, mis vivencias, la forma en que me reconozco, la forma en que puedo reconocerme a un ser social, ante el público, etcétera, ¿no? Y lo comento porque, pues, cuando se acerquen a mujer voz, aunque tiene una esencia creativa, también tiene una esencia de algo que tiene del orden de lo terapéutico. ¿Por qué? Porque creo en que el acceder a espacios en donde nos sentimos, digamos, sanos, a nivel cuerpo, a nivel mente, emoción, nuestra creatividad tiene todo el espacio libre para expresarse. Entonces, es una cosa que para mí tiene mucho que ver y que, digamos, no me gusta como velarlo o omitirlo. Entonces, para mí es más bien como expresarlo. Sí hay algo que tiene que ver con cómo nos mostramos sin que haya algo que, por ejemplo, porque me ha pasado conocer muchos artistas que tienen una obra magistral, ¿no? tienen una obra virtuosa, un desempeñamiento virtuoso y su ser fuera de la escena, híjole, se vuelve como medio desastroso, ¿no? Como que hay otro arte fuera de la escena, ¿no? Y, bueno, en concluencia mediante, ¿no? Creo que el ser humano está justo en ese, pues, continuo caminar de entenderse a sí mismo y de entender a la humanidad completa. Entonces, pues, por ahí sería como mi mensaje de decir a las personas que lleguen a conocer por primera vez, pues, eso, que se consideren como libres de interpretar lo que se está presentando y sobre todo de lo que están recibiendo en sus cuerpos. y para los que ya me conocen, pues, decirles que estamos aquí en el camino para seguir impulsando el arte, la creatividad, la gestión cultural que se requiere para, pues, hacer que la escena artística y toda la producción artística creativa que tiene la ciudad, porque aparte cada vez se va más allá de las artes convencionales, ¿no? O sea, cada vez se empieza a ver lugares creativos que también se vuelven una belleza, ¿no? En el tema, por ejemplo, del arte audiovisual, de, no sé, los nuevos lenguajes hasta como de la gastronomía, que son realmente espacios muy creativos y que, pues, que hay que seguir impulsando que nuestra ciudad sea realmente una ciudad creativa más allá de los títulos que podamos tener, que seamos una ciudad que empiece a valorar eso, que tenemos mucha gente que sí, o sea, que quiere y que tiene con qué, que hay talento, que hay mucha búsqueda y empezar a capitalizar eso, porque si no, pues necesitamos capitalizar otras cosas que no son tan divertidas y que está bien hacerlas, pero que igual aquí hay una vocación para nuestra ciudad, eso es lo que yo quiero dar como mensaje. la despedida, la despedida, pues, entren a mi página de Instagram, arroba mujer.voz para conocer un poquito más acerca de mi trabajo, de esta propuesta que estoy dirigiendo principalmente a mujeres artistas de México, a mujeres creativas de todo México, ahorita pues empecé con Puebla porque es mi ciudad, pero próximamente de hecho estaré en Cuernavaca, así que ahí estaré informando y pues en general a todos los interesados en esto, pues que se metan ahí a mujer.voz y un saludo para todos, un saludo muy, muy, muy artístico, creativo desde el corazón.